Soy Bracey Wilson, soy chileno, así que muchas gracias por la invitación. Viví aquí en Argentina varios años, trabajé aquí también y mi profesión es ingeniero comercial, como le llamamos, en negocios, y he trabajado toda mi vida en marketing. Ocho años para el grupo Salorán como director comercial y 10 años en Relo, donde fui director global en Nueva York. Hoy día vivo en Chile, tengo mi agencia de branding y doy clases, y por eso mismo estoy aquí participando de este primer seminario de lujo, con justamente la Universidad de Palermo, a la cual conozco de la época que yo estaba aquí, y realmente me parece una excelente iniciativa y feliz de participar. En realidad para mí el lujo, que lo he tenido que vivir por distintas marcas, primero desde el lujo y después mirándolo desde fuera, es en realidad hoy día, primero para mí, el escaso tiempo que tenemos. El escaso tiempo es realmente un lujo hoy día. De hecho, yo haber podido apretar mi agenda y poder estar acá en un lugar que amo, que me gusta Argentina, para mí es un lujo, y realmente estar con amigos. Por lo tanto, eso es muy valorable. Ahora, en el tema de la moda y la belleza, lo que construye el lujo en realidad son estos objetos únicos que generan una experiencia que son irrepetibles. Y en realidad esto pasa porque la gente hoy día necesita dejar de ser masa y sentirse de nuevo una persona única, con una personalidad propia. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí, y bueno, siempre dispuesto a volver cuando ustedes me inviten. Gracias. 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 Gracias.